Bienvenidos al otro lado al charco, el único lugar donde damos los mejores comentarios, noticias y resultados del deporte más espectacular y hermoso del mundo mundial. Y el día de hoy en la Copa Centenario, Colombia pasa a semifinales ganándole a Perú. Dicho esto, que comience la fiesta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, pues ya tenemos a dos de los semifinalistas en la Copa Centenario, Copa y las amigas. Sí, la verdad yo creo que mañana va a pasar Argentina y Chile, entonces México se va a quedar una vez más decepcionando a toda la nación. Colombia se fue hasta los últimos instantes para conseguirlo, le sufrió mucho, Perú también se merecía más, pero ya saben que el fútbol no es de merecer, sino de hacer. Exactamente. Resultados son resultados, números son números y ganó Colombia. Exacto. Pues a ver qué tal mañana le va a México, pero pues bueno, pues sí, la verdad, no sería nada, nada nuevo. Es normal. Ustedes opinen, ¿qué es lo que ustedes nos dicen? Pero bueno, regálenos su like, su comentario, su suscripción, compartan el video porque ya se va acercando la final de la Copa Centenario. Cuídense y nos vemos el día de mañana con las dos semifinales que hay. Bye. Bye.